Calificador advierte serios desequilibrios macroeconómicos, arrastrarán a Venezuela la rezación, exacerbarán riesgos de descontento social. No es una agencia de Estados Unidos, es una calificadora china. En julio recortó la nota de la deuda soberana en moneda local y extranjera y además con miras a rebajarla otra vez. Cuatro razones citó esta calificadora Dagón para incluso otorgarle ese panorama negativo a esa nota W más que asignó a Venezuela y que mantendrá, dijo, hasta en los próximos dos años. En particular, riesgos económicos crecientes que afectan la estabilidad política, el daño a la capacidad de creación de riqueza por los desequilibrios existentes, el problema recesionario en el corto plazo y de hecho proyecta una contracción de 2,4 por ciento para este año. Además, un déficit fiscal por gastos en programas sociales que se espera llegue casi al 15 por ciento del PIB este año y ojo que advierte también de bajas reservas y lo que sería la presión de una devaluación importante que disminuyen, dice, la solvencia del gobierno en moneda local y extranjera. Es la palabra de Dagón Global Credit Rating. Ni hao, Diego Laje, que investigaste y que nos vas a recordar quién es. ¿Cómo estás? Ni hao, Gabi, un gusto acompañarte. Y sí, Dagón es la calificadora de riesgo más significativa de China. Simplemente para respaldar lo que estabas diciendo, te propongo que veamos lo que ellos escribieron en un comunicado en duros términos diciendo, el ambiente para repagar la deuda tiende a deteriorarse. Era una de las partes del mismo comunicado del que estamos hablando y, por supuesto, los desbalances macroeconómicos que tanto habla no solo Dagón sino el resto de la opinión pública. Así que, con esta información en cuenta, te agrego rápidamente quiénes son. ¿De dónde surgió Dagón? Dagón es resultado de un proyecto del Banco Popular de China, o sea, el Banco Central de China. Recordemos que en China no tenemos una referencia de independencia del Banco Central. Así que este banco es un apéndice del Poder Central. Y segundo, la Comisión Estatal de Economía y Comercio, o sea, directamente una repartición burocrática del gobierno. Ahora, habiendo dicho esto, sí, la agencia califica un montón de países, califica casi a todos los países latinoamericanos, incluyendo Surinam, la empresa también hace comunicados que quizás no se condesirían con la mejor postura diplomática. O sea, demuestra al menos un análisis independiente en el cual genera polémica, genera problemas. Además, recordemos, el año pasado, en octubre, degradó la calificación de la deuda soberana estadounidense, pero, por supuesto, la opinión de Dagón en ningún momento ha cambiado la dirección de los mercados, Gaby. Sí, decías, cierto grado de independencia, efectivamente, eso es lo que me hiciste pensar con ellos, sobre el caso particular de la deuda venezolana. En tres ocasiones distintas ha emitido opiniones sobre la situación, nunca como la que estamos viendo acá. E incluso Dagón ha dicho en el pasado, Diego, que las calificadoras de Occidente, las de Estados Unidos, las de Nueva York, las tres poderosas, Tandarán Purs, Fitch y Moody's, pues son responsables o contribuyeron a lo que fue la crisis que fue inmobiliaria y después terminó con esta crisis financiera global. ¿Qué tan influyente es hoy día? Bueno, esa es la gran pregunta. ¿Qué tan influyente es Dagón hoy en día? Dagón data del 2010, primero. Y en un negocio donde, por supuesto, las obras calificadoras tienen décadas y décadas y décadas de estar trabajando, uno se pregunta, bueno, no es algo, no, es una empresa demasiado joven como para hacer un juicio. Tengo dos datos más para agregarte importantes. Segundo, por supuesto, ante un escenario donde las otras calificadoras, las horas cuatro, Fitch, Standard & Poor's, etc., dominan el mercado, Dagón salió a hacer empresas conjuntas, proyectos conjuntos, con otras calificadoras y se unió a una rusa y una estadounidense menor para establecerse en Hong Kong con un nuevo proyecto de calificación llamado Universal. Y, por último, lo que sí quiero resaltar es que en octubre de 2013 no recibió, perdón, desde el principio, no solo en esa fecha, desde el principio, Dagón no tiene autorización para operar en Estados Unidos. El argumento es que Dagón no estaría contribuyendo, entregando toda la información necesaria para poder operar allí, entonces Estados Unidos no le permitió operar en ese lugar. Eso no quiere decir que desde aquí, desde distintos puntos de Asia, puedan cubrir, por supuesto, todos los mercados del mundo. ¿Qué tan abierta o qué tan cerrada es, si tuviéramos que compararla con el trabajo que hacemos los periodistas cuando contactamos a las calificadoras de Occidente para el caso de los periodistas y de quienes hablan, por ejemplo, como tú, Diego, si es que tuvieras una duda sobre una de sus calificaciones? ¿Qué tan abierta es a ese tipo de público? Es complicado, si te lo tuviera que decir. De hecho, me llamó la atención una cuestión en la página que hasta quería hablar con ellos. Te lo muestro nuevamente. Te llevo la página. Te llevo la página de ellos. Mirá qué problema. Aquí tenemos la bandera argentina con una perspectiva CCC negativa porque Dagón ya puso a Argentina en default. Y abajo tenemos Dinamarca con la misma bandera, la bandera de mi país, AA más estable. Así que te puedes imaginar que esta es la única agencia que por casualidad, y esto es un chiste muy cruel realmente, pone a la Argentina como grado de inversión. Es un error simple, pero es un error que por supuesto quería resaltarle a las personas de la empresa y no me fue posible ni siquiera eso. Tuve mucha dificultad para intercambiar palabras y por supuesto para conseguir un vocero que charle con nosotros oficialmente. Me han referido siempre al website. Y lo que me preocupa también es que parece que ni ellos mismos leen el website, ya que está la misma bandera bajo dos nombres de países distintos. Una morada, por supuesto, no algo real. Decía el comunicado Ricardo Maduro, yo todavía pregunté aquí, ¿se llama Ricardo Nicolás Maduro el presidente? O sea, y este es el comunicado, y también nos quedamos así. Ahora, para cerrar, simplemente comentarte, mucha gente en redes sociales se pregunta ¿cuánto más sabe sobre los números del gobierno venezolano una calificadora como esta con este perfil? Diego Laje, Zaytien, gracias. Zaytien. Zaytien. Zaytien.